Es el día de independencia en los Estados Unidos, en el que miles de familias salen al parque, al río y dejan la oficina. Hoy se recuerda aquel 4 de julio de 1776, pero este no es el día de independencia, es el día de la familia, de los niños, de vacaciones, de baile, de folclor, de tradiciones. Más tarde vendrán por supuesto los juegos pirotécnicos, aquellos que nunca faltan. Donde quiera que usted celebre, y si celebra o no celebra, felicidad, desde el parque del ojo que no ve, pero al que todos ven. Gracias por su sintonía, y no se olvide agradecer a Dios por este día. Para la Voz del Mundo Latino les informó Osmín Rodríguez. Dios, 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 Elise, ¿ustedes quieren tirar el esposo? ¿Por qué no nos va a tomar su imagen en su face? Gracias.